¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! De parte de toda su familia y amigos y con mucho cariño queremos felicitar a Dennis que hoy está celebrando un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. Muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños para Pablito Alejandro Rivera que hoy está tirando la casa por la ventana! Les saludan sus padres y toda su familia quienes le desean que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy es un día muy especial porque María de Los Ángeles está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de su esposa, hijos, nietos y toda su familia queremos felicitar a Dennis López que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. De parte de su cuñada y toda su familia queremos felicitar a Migdalia Vaca Alvarado que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. Hoy está arribando sus 72 años de vida Margarita Godoy. Les saludamos de parte de sus hijos, nietos y toda su familia hasta el Piliwín El Atillo. Muchas felicidades para la princesa de la casa Briana Raudales que hoy está arribando dos añitos de vida. Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia hasta Villadela. De parte de sus padres y toda su familia queremos felicitar a Daniela Tejada Funes por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades. Hoy se encuentra de plácemes Luis Perdomo y es por eso que le felicitamos. Deseamos que Dios le regale muchos años más de vida y que en este día tan especial la pase de lo mejor. De parte de sus padres, hermanos y toda su familia queremos felicitar a Alison Ávila que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos pequeña hermosa que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que tengas un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.